Y pues a mí me orgullo hace mucho ahora por dar el título Reina Turismo Michoacán y ser orgullosamente de la Huacana. He conocido y he tenido la oportunidad de viajar, de conocer los pueblos mágicos de Michoacán y a lo mejor va a escuchar raro, pero la Huacana tiene una de las plazas más hermosas. Por sus frondosos tamarindos, el ramaje de sus palmeras y por supuesto ahora promocionando la séptima feria del año. La Huacana los viene todo, es cultura, es tradición, es cultura, es gastronomía, es deporte. Los esperamos en el oasis de la tierra caliente, la Huacana.